Música Buenas noches, Policios de McDonald's y esta ocasión el Warner Brothers of the Galaxy's Halloween Day Special Se estrena el noviembre 5 Vamos a racionar ok 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 A ver, lo que más me gustó es que regresa esta parte, el perreo de Mantis, el perreo de Mantis con toda espada y todos los regales, el abrazo detrás de Mantis, y ahí estamos a este tipo que está persiguido por el perreo de Mantis, a ver si no se da el dinero, el Cosmo, la nueva aparición del Cosmo de los Guardianes, y ahí estamos a Groot en grande, ahí estamos a Groot en grande, ahí estamos a Groot, y bueno, pues bueno, este es el tráiler de Guariana gracias a esta Navidad, y pues siguiente, pues sería montona, ojalá que se cumpla esta aparición, y bueno, pues bueno chicos, recuerden dejar un like y suscribirse, bye bye.